Hola a todos, en vista de la empatitis con que la selección Colombia últimamente viene disputando las eliminatorias al Mundial Qatar 22, se piensa desde ya por muchas personas que sería mejor poner a jugar en los próximos encuentros del combinado nacional a los periodistas más mediocres que tenemos para que terminen de desprestigiar como se debe a este país. Todo debido a que ellos por el gobierno de Iván Duque son capaces de todo y porque sus increíbles condiciones futbolísticas en este terreno de juego llamado Colombia los hace merecedores de un puestico en esa selección de periodistas, pero de periodistas medio huevo. ¿Quieres saber quiénes componen ese once inicialista donde todos quieren estar y también cuáles serían los convocados para representar al país como buenos periodistas medio huevo que son? Entonces suscríbete a mi canal aquí abajo, súbele el volumen a tu dispositivo y quédate aquí por supuesto mi querido amigo, en Rocky te lo cuenta con los periodistas medio huevo. Y arrancamos esta convocatoria con el mejor guardametas de todos, mejor que Ospina, que Higuita, que Córdoba, que todos. Ese, el infranqueable, el que mejor le cuida la retaguardia al gobierno como lo es el primer cuñado de la nación, el famoso Néstor Morales y Duque. Como lo sabemos, ese retaguardia de Duque es bastante jopona y el cuñiz es el cáncer pero perfecto y especialista en no dejar pasar ni una canica y también en tapar cuanto escándalo de corrupción se asoma y que se pueda también convertir de repente en un autogol. En esa lista de financiadores ilegales del ELN, FARC, disidentes, narcotráfico, usted metería ahí al senador Gustavo Bolívar? Es el portero perfecto para cortar los centros y sobre todo los tiros de esquina que vienen desde la izquierda, a los cuales con sus guantes pero de boxeo y también con esa lengua venenosa que tiene, ahuyenta, ridiculiza y estigmatiza de comunistas, guerrilleros o hasta de financiador de grupos rebeldes a quien le da la gana. En la defensa o mejor, firme con la autodefensa, por la extrema derecha tenemos a la mona, Claudia La Castaño-Gurisati que aunque se pinte de castaño, mona se queda. En el otro extremo, y para asustar a cuanto mamerto se aparezca en la escena política o quiera prosperar en el sector izquierdo, está nada más y nada menos que salud la momia Hernández, refuerzo traído desde la España franquista debido a que a muchos en Colombia le quedó gustando la dominación ibérica desde hace 500 años como... La pareja de centrales polombiana la conforman el enano del periodismo, el hijo del calvo más odiado del país, el famoso y tristemente célebre Luis Carlos Caballerosidad Vélez y Char, quien se caracteriza por pedir actos de este estilo y que no te bloquee en Twitter pero sí te denuncia. Tendría que ser un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden Y a su lado, nada más y nada menos que Felipe Cabeza de Nalga Azuleta, quien agarra y se apodera de todas las bolas que se acercan a él y a su compañero, conformando una verdadera dupla de... En el centro del campo, Colombia juega con Vicky, la nuera Dávila, ella la volante de contención y para mí, para mí la mejor en su posición, juega un poco retrasada en el tiempo y resentida porque siempre juega con el retrovisor, echándole las culpas al técnico anterior, ese que llaman Juanpa, pero bien sabe todo el mundo que ella se mueve muy bien, pero entre los... Y junto a ella, Carlos Antonio Copete de Cuero Vélez, creyéndose el centro del mundo y como el buen dios que es, pero de la lambonería al gobierno y como todos los anteriores, profesando la misma religión, el uribismo Jugando más hacia la ofensiva o de media bruta, perdón, de media puta, mejor dicho, de media punta y queriendo estar siempre teniendo el control de todo, está María Andrea Nieto, especialista controlando, será su marido y difamando todo lo que sea contrario al matarife y al gobierno Y completando este medio campo de lujo y de contención, está otro cabeza de rodilla nada más y nada menos que Julito, no me cuelgue Sánchez, el famoso Perio Gaster, o mejor el amigo entrañable de Lavo Gaster, ese experto en disimular que fue en el centro del terreno cuando todos sabemos que es amante, pero de la ultraderecha Y en la delantera tenemos a Darcy la gringa Queen, quien a punta de basura que recoge su marido, pretende amedrentar o ahuyentar a todo aquel que quiera salir con argumentos fundamentados contra el gobierno y acompañándola, Hassan el Archivaldo Nazar, el típico delantero Tarzán y a Tarbán, bautizado así por sus actitudes lambonas, sabaleadoras y doble moralistas a quien siempre un trino premonitorio lo delata, mostrando como anota goles y autogoles como un buen voltearepa que es Y como siempre mis amigos, no olviden suscribirse a mi canal, activando la campana para que te lleguen nuestras notificaciones y también compartiendo este video entre tus amigos y contactos Y por último, si te gustó este video, entonces con fuerza positivismo para ver si de pronto cambiamos a todos estos periodistas medio huevos en Colombia, dale like y y y y y y y